Catecismo Metafísico Por Rubén Sedeño Chakras ¿A qué rayo pertenecen cada uno de los siete chakras? Según lo han revelado la jerarquía espiritual para la era de Acuario, cada chakra pertenece a los siguientes rayos. Existe otra versión dada por el maestro Yoal Kul. Chakra Coronario Segundo Rayo Dorado Chakra del Entrecejo Tercer Rayo Verde Chakra Laringeo Primer Rayo Azul Chakra Cardiaco Tercer Rayo Rosa Chakra del Plexo Solar Sexto Rayo Oro Rubí Chakra Sacro Séptimo Rayo Violeta Y Chakra Básico Cuarto Rayo Blanco Catecismo Metafísico Adiós